Bienvenidos al Bronx River Arts Center, en donde por más de 25 años hemos alterado a nuestros residentes a involucrarse en el activismo creativo con vistas al futuro. Brock ofrece educación para adultos y niños con clases en muchos medios de las artes visuales y digitales, que incluyen la pintura, animación y caricaturas y más. Ven y forma parte de nuestra extensión comunitaria en nuestra innovadora instalación del 2015. Ven a ver lo que el futuro nos dispara en Bronx River Arts Center. Para más información, visite nuestra página web. ¡Gracias!